Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos otra película para el fin, especialmente ahora que tenemos un puente largo que podemos ver. Mi recomendación del día de hoy es una película llamada Campeones o Somos Campeones. Esta es una producción española del año 2018 que sigue las aventuras de un equipo de básquetbol de personas con discapacidad mental en justamente su viaje a través del campeonato de básquetbol de esa región. Esta película es muy buena. Hay algunas cosas que es una comedia, primero que nada, una comedia dramática con algunas cosas dramáticas, aunque principalmente una comedia que justamente sigue la vida de un entrenador profesional de básquetbol llamado Marco, un hombre muy bonito, por supuesto, que trabajaba en un equipo profesional de básquetbol de gente, entre comillas, normal, es decir, gente sin ninguna discapacidad aparente y por diferentes cuestiones. Evidentemente tenemos a este personaje que está torturado el mismo y que tiene un ego muy grande y que de pronto cae en la tragedia por diferentes cosas y lo mandan a entrenar a este equipo de básquetbol de personas con discapacidad intelectual. Entonces podrán ver esto es común a otras películas del mismo género, pero algo que me parece muy bueno de esta película es que uno, a pesar de que Marco es en principio el protagonista, nos muestra de una manera muy personal y muy adecuada, me parece, la vida y el pensamiento y todo lo que sucede con estas personas que forman este equipo de básquetbol con personas con discapacidad intelectual. A diferencia de otras películas que tratan este mismo tema, los actores son personas con una discapacidad intelectual real. Esto hace que ya de entrada, la mayoría de ellos, ya de entrada sea mucho más real lo que estamos viendo y es verdaderamente las reacciones que tienen estas personas. Otras películas que pueden ser muy buenas también, pero que hacen que un actor o actriz con capacidades intelectuales, de nuevo entre comillas normales, interpreten a una persona con discapacidad, igual que comentábamos en la película de silencio, que les dejo en la parte de arriba, en la cual una persona que sí escucha, actúa como una persona sorda, que puede ser una muy buena actuación, pero que nos da ciertos momentos en los cuales se nota que es una persona sin esa discapacidad. El hecho de que en esta película tengamos actores con esa discapacidad particular, hace que sea una actuación muy natural y que nos permita, por lo menos en apariencia, ver de una manera más real cómo viven estas personas y cómo las personas de diferentes tipos de discapacidad intelectual. Tenemos desde una persona que tuvo un traumatismo adquirido, es decir, nació con una capacidad intelectual normal y después a través de un accidente pierde parte de sus capacidades. Tenemos pacientes con síndrome de Down, tenemos pacientes o actores que tienen otro tipo de discapacidades intelectuales. Eso también es bueno. No se enfocan en decirte, mira, esta persona es la que tiene esta discapacidad. Ah, mira, esta tiene esta otra. Simplemente nos muestra una gama amplia de diferentes causas y diferentes personas con estas discapacidades intelectuales y te muestran cómo conviven entre ellas y cómo una persona que no está acostumbrada a lidiar con este tipo de personas y este tipo de ambientes, pues se va metiendo, va aprendiendo realmente lo normales que pueden ser estas personas, lo lejos que pueden llegar a ser. Vemos a muchos de ellos con un trabajo que les va bien en este trabajo. Por supuesto, trabajos especiales o trabajos normales, pero que les dan las facilidades de incorporarse. También no nos pasan este estereotipo de personas discapacidad, discapacitadas intelectualmente que son inocentes y que todo el tiempo son buenos y que aman a la vida, sino que vemos personas reales que se han enfrentado a cosas muy duras y que algunos tienen, de nuevo, en el contexto de una comedia, pero que tienen una visión un poco más sarcástica del mundo, que tienen una sexualidad, por supuesto, que se llevan a veces bien y a veces mal. Entonces, no nos pasan el típico estereotipo de persona con discapacidad intelectual y me parece que eso humaniza mucho más la película y la hace más graciosa. Es también importante mencionar que aunque es una comedia, no se burla en general de la discapacidad que tienen estos actores. Al principio, tal vez un poquito más, pero para el final, la comedia se vuelve lo que en mi opinión es una comedia mucho más fina, en la que te ríes de lo que sucede, no de la discapacidad intelectual que tienen algunos de estos actores. Y de nuevo, me parece que esto fue posible gracias a que ellos tenían y muchos de los que se involucraron en la generación de esta película, saben lo que es vivir con una discapacidad de este tipo. Quiero mencionar a los actores, soy muy bueno, soy muy malo, perdón, con los nombres, realmente muy buenas las actuaciones, tanto de los actores con una discapacidad como los que, entre comillas, tienen un intelecto normal. Entonces, tenemos a Javier Gutiérrez, que interpreta a Marco, de nuevo, el protagonista, entre comillas. Juan Margallo, Atenea Mata, Luisa Gavaza, Daniel Freire y Mariano Llorente. Muy buenos todos ellos. Me parece que, en mi opinión, el que se lleva las palmas. Definitivamente son el actor Jesús Vidal, que me parece se lleva las palmas y es el, digamos, segundo protagonista y es en quien se enfoca la película, especialmente en la segunda parte. También un maravilloso trabajo de José de Luna y de Gloria Ramos como Collantes. Muy gracioso su personaje y también muy humano en este sentido de que la vemos en diferentes facetas y en diferentes aspectos de su personalidad. Creo que hace un maravilloso trabajo. De nuevo, es una película que está bien escrita, es graciosa. Me parece que la pueden encontrar en YouTube completa. No sé en dónde más. No la he encontrado, por ejemplo, en Netflix o en algún otro lado, pero realmente vale mucho la pena. Somos campeones o campeones. Una película española del 2018 y de nuevo nos permite entender. Y de nuevo nos permite entender de pronto las luchas que tienen y las cosas que tienen que superar las personas con una discapacidad intelectual, por la razón que sea. Pero también nos permite ver que son personas, son seres humanos, tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Y si nos permitimos incluirlos a través de ciertas estrategias, pueden ser miembros supervaliosos de la comunidad y no grupos marginados como en muchas comunidades actualmente están. De nuevo, se las recomiendo muchísimo. Les agradezco mucho que se quedaran para ver esta recomendación. Pónganme en los comentarios si la vieron, si no la vieron, si les gustó, si no les gustó, qué les gustó más de la película. Ya saben que también tenemos otras recomendaciones para el fin, para que este fin puedan ver diferentes cosas, pero que todavía pueden aprender un poquito o puedan empatizar con algunas poblaciones, con pacientes, con alguna enfermedad, etcétera. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que vean toda la lista de recomendaciones que tenemos, libros, videojuegos, principalmente películas, pero también de otro tipo de cosas. Finalmente, no quisiera irme sin agradecer a las personas que todos los meses nos apoyan, no solamente que están suscritos y que comparten nuestro contenido, sino que además nos dan un pequeño estímulo económico para que podamos seguir con el canal, seguir apoyando a las personas que nos apoyan a hacer estos videos en redes sociales, las personas que muchas veces nos ayudan a contestar, pues de pronto los comentarios, de pronto las preguntas, sabrán que yo no hago todo eso porque no me da la vida. Entonces, en esta ocasión quiero agradecerles muchísimo a Armando Acuña, a Andrés Castañeda, a María Eugenia Sobrino, a Raúl Rodríguez, a José Celarayan, a Fabián Forero, Enrique Segarra y a Venus Harris. Realmente les agradezco muchísimo todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Si ustedes también quieren apoyarnos, en la descripción del video les dejo un enlace para que también lo hagan. Toda ayuda, por el tiempo que sea, es muy, muy agradecida. Y con esto terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias como siempre y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.